cómo debe funcionar bien una estufa después de conectar la botella o el tanque de butano o de gas damos al pase de gas después de haberle dado aquí la válvula oprimimos 15 segundos damos al chispero soltamos este yo le bajo la llama y así es como tiene que quedar la llama completamente azul y